El fomento de las buenas prácticas de bienestar animal en las cadenas productivas será uno de los cometidos del Instituto de Bienestar Animal y Tenencia Responsable de Animales que se encuentra a consideración en el Parlamento en el marco de la Ley de Urgente Consideración. Esta práctica se certificará como un atributo en las cadenas productivas. Lo anunció la Directora General de Secretaría del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, doctora Fernanda Maldonado. ¿Qué es el Instituto de Bienestar Animal? El Instituto de Bienestar Animal respecto a la unificación de criterios, al tema de la protocolización y la consolidación del conocimiento y de todas las investigaciones que hoy, ya hace mucho tiempo, se están llevando adelante a través de la institución pública y de la institución privada, como puede ser el INEA, como puede ser el Plan Agropecuario, el Secretario de Uruguayo de la Lana y demás. Pero es una de las cuestiones que sí que animan a llevar adelante esta institucionalidad, la creación del Instituto de Bienestar Animal, para lograr ese tipo de certificaciones que sabemos que día a día van a ser más exigidas en la apertura de nuestros mercados. Complementando esta información, amigas y amigos, les decimos que el Instituto de Bienestar Animal y Tenencia Responsable de Animales será dirigido por un consejo directivo conformado por un representante del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que lo presidirá, un representante de la Comisión Nacional Honoraria de Zoonosis, uno del Ministerio del Interior, uno del Congreso de Intendentes, un representante de la Facultad de Veterinaria, uno de las Agremiaciones de Productores Rurales y un representante de las Protectoras de Animales. La Sociedad de Medicina Veterinaria, por su parte, realiza en estas horas gestiones para integrar al nuevo organismo un representante, ya que entienden que la profesión tiene mucho que aportar. Pausa y retornamos.